Hemos venido a ver los talleres de robótica por eso mismo, porque estamos haciendo un ciclo superior de robótica industrial. Hemos asistido a unos talleres de robótica y la verdad que han estado muy bien explicados por los integrantes del proyecto, de todas las impresoras 3D, como las cámaras de anticendios y los drones. La verdad es que los implicados en el proyecto han sabido explicar muy bien todo el proyecto. Lo que me ha llamado la atención es la capacidad que tienen de explicar muy bien y sencillo los alumnos del proyecto. ¿Ya tienes decidido qué vas a hacer al final? ¿Qué especialidad o no? Pues cuando termine el ciclo superior que estoy haciendo, me estoy planteando si voy a hacer otro o meterme en una carrera. ¿Cómo lo has visto? Fantástico. Primero dar gracias a la universidad por el trato fenomenal que nos ha dado Bebe, Cabrera, Juan Cerezo, todos nos han tratado la verdad que muy bien. Y nos encantó el tron, volando y la autonomía que tiene y la charla y todo, la verdad que nos ha encantado. Y es muy productivo lo que están haciendo, es un futuro. Y me parece bien que sea aquí en Canarias lo de, por ejemplo, la termografía y también lo de los drones, aplicarlo a lo de los bomberos en un futuro. Me parece interesante. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de todo lo que has visto a lo largo de la mañana? Yo creo que los proyectos finales de carrera. La colaboración que tiene el Estado o diferentes, por ejemplo, el parque de los bomberos o los bomberos en sí con la universidad para desarrollar nuevos productos, nuevas cosas que les ayuden ahí. ¿Y qué tienes ya decidido? ¿Qué piensas sobre continuar aparte del ciclo superior que has hecho? ¿Cómo lo piensas? ¿Cuáles son tus reflexiones? Reflexiones, aún no sé cómo voy a terminar, si voy a hacer otro ciclo o voy a ir a la universidad. Si hubiera algo factible, combinar trabajo con universidad, la verdad que sí, me lo cuantaré. ¿Y si no encuentras trabajo, continuarás estudiando? Seguramente. Hombre, yo espero que este proyecto me abra puertas y poder seguir dedicándome por esta línea, por la línea de los vehículos no tripulados y ver si puedo seguir divirtiéndome porque al final es un callarro que tiene que volar y que la verdad es que es muy divertido trabajar por esa línea. ¿Y en la jornada de puertas abiertas a los alumnos que se quieren incorporar a todo esto? ¿Y tú que has seguido todo el proceso de una carrera, qué ves en sus caras? Miedo. Yo creo que cuando ven, como todos cuando empezamos, cuando ves un aparato como este o los laboratorios que han ido viendo durante el día, yo creo que les parece que nunca serán capaces de llegar a hacer una maquinaria o un sistema como los que han visto. Pero que después, creo que una de las cosas buenas que tienen las jornadas de puertas abiertas es que pueden visitarlo y pueden ver alumnos que sí han llegado a eso. Es que es una meta posible, que no tienen por qué asustarse, que es posible. Cuando tú lo ves subir, bajar, ¿qué pasa por tu mente? Pues la primera vez que lo vi volar solo en modo autónomo, la verdad que fue muy emocionante. Y verlo, pues eso, cada día hacer cosas nuevas, que todo lo que programas, él te obedece de alguna forma. Que si tú le dices, vete a un punto, va a ese punto. Que si le dices, vuelve a casa, vuelve a casa. Y él, pues cree, entre comillas, que casa eres tú. Entonces, te sigue y la verdad que es emocionante. Luego lo pasas mal cuando hay un fallo en una prueba, cuando hay algún accidente, cuando tienes que repararlo. Pero, nada, siempre es recompensa. ¿Hasta dónde llega tu mente? Pues ahora mismo, estando un poco más en ese mundo, creo que hay un montón de líneas futuras que se pueden hacer con ellos. Tiene cualquier tipo de aplicación, desde revisión de líneas eléctricas, hasta la parte más militar. Todo lo que pueda ser una cámara, bien térmica, bien de infrarrojo, bien una cámara visible, cualquier tipo de aplicación que le puedas dar. Y la verdad es que tiene muchísimas salidas, que es una línea que está totalmente en auge, es actual, total, y la verdad es que está muy guay. Ahora, por ejemplo, en el Mundial aparecerán drones grabando los partidos para evitar el montaje de cámaras fijas y de cámaras que van sobre raíles. Y luego, pues hay un montón de empresas que se están dedicando a grabar, pues, imágenes de Madrid o Barcelona, que ya existen en Internet, que se les pone una cámara y graban todo desde el cielo y luego, pues, venden las imágenes o las promocionan. Es posible totalmente poner una cámara. El peso yo creo que es un factor muy importante, ¿no? El peso es muy importante, sí. Además, es como un pez que se muerde la cola. Mientras más peso, más batería necesitas. La batería, entonces, también tiene que ser más grande, pesa más. Entonces, hay que ir jugando con todo un poco, con el peso, con el consumo, con todo. ¿Te imaginas el día que podamos conseguir disminuir todo lo que son el proceso electrónico a lo que es un insecto y pueda volar así? Pues, sí. Además, ahora hay, hace poquito vi un reportaje que existen unos que son en forma de araña, que ya están utilizando para meterlos por cuevas y por eso, por montañas, zonas abruptas, para evitar que vaya una persona. Y ya se está, también, trabajando por esa línea de insectos, de drones pequeñitos que hagan, evitar que una persona haga ese trabajo. Sí, tú sabes que ayer Sansu lanzó un proyecto que empezó con los entrenamientos del Bayern Múnich y se podrían hacer fotos profesionales en cantidad y en calidad desde cualquier parte del mundo. Si a esto le pudiesen mover los drones, sería ya el Nova Mass, ¿no? Pues, sí, porque se podría cubrir muchísimas más zonas, se podría, pues eso, tomar imágenes que es más difícil tomar siendo un piloto o siendo un fotógrafo que va a pie en tierra y la verdad que el proyecto de Samsung está muy bien, a ver si lo complementan con drones y, sí. Yo sé que está muy bien y que sería difícil decirle a los ingenieros de Samsung que están trabajando en ello que tendrían que hacer, pero, venga, vamos a atrevernos. ¿Qué le dirías tú a los ingenieros de Samsung que debieran de implementar para mejorar su excelente proyecto? Yo no les puedo decir nada, pero que complementen con drones, que sigan trabajando con drones, que le den la oportunidad a todo lo que son estos sistemas, porque creo que puede abrir un futuro que es increíble, inmenso y muy guay. Imagínate que has terminado la carrera, que tienes todos los conocimientos, todos estos, y que decides montar una empresa. ¿Por dónde irían tus siguientes pasos en todo este campo de la emprendeduría? Pues, no lo sé, porque, o sea, creo que ahora mismo estoy enamorada de los drones, de este en concreto, y creo que si pudiera, pues haría una empresa que trabajara con ellos, que buscara más salidas, más aplicaciones, que pudiera solventar problemas que planteen empresas, pues bien eso, empresas de redes eléctricas, empresas simplemente de vídeo, de fotografía, y en el cine también se están empezando a utilizar mucho para acrobacias y imágenes tomadas desde el aire. Entonces creo que si montara una empresa ahora mismo sería totalmente relacionado con este mundo. Bueno, yo creo no que lo pensara, pero imagínate que has finalizado el proyecto, de que tienes esta idea y que tu siguiente proyecto sería de emprendeduría, de buscarte quiénes serían los socios inversores, los clientes, la gente que trabajaría y para adelante, ¿qué te lo impide? Pues ahora mismo supongo que la poca ayuda que hay en España en concreto para la financiación de los jóvenes emprendedores y el buscar clientes es un tema muy actual y también que se conoce muy poco todavía de todo lo que se puede hacer, entonces pues habría que seguir formándose y tendría que buscar gente que esté formada en esta rama y que quiera continuar. Creo que ahora mismo donde más posibilidades hay para esta rama es Estados Unidos, entonces pues también sería cuestión de ver cómo van ellos, cómo te acoplas a un mercado que está en auge totalmente. El proyecto está casi terminado, con miedo a la presentación, con miedo a saber explicar todo el trabajo que se ha seguido, pero bueno, contenta, con ganas de terminar también porque son años dedicándote a esto y poder demostrar que eso, tener ya el título y terminar, aunque no sea un final porque sobre todo ahora con el proyecto, pues más ganas tienes de seguir con la ingeniería de telecomunicaciones, pero eso, con ganas de terminar, escribiendo memoria, preparando documentos, terminando resultados, sacando últimas pruebas, así que bien, va bien. La última, ¿qué le dirías tú a los chicos que han venido ahora para que sigan los estudios superiores en esta universidad y hacer por cierto en esta escuela? Pues yo de esta escuela tengo que decir que hay muy buen ambiente, hay muy buena preparación, la gente sale bien preparada, creo que ahora con el grado además se suma toda la parte práctica que nosotros con la titulación antigua pues tuvimos mucho menos, mucho menos acceso a la parte práctica, pero creo que es una ingeniería que te abre muchas puertas, que es muy amplio su campo de servicios y de todo lo que puedes hacer con ella, entonces yo le diría a los chicos que primero que estudien lo que quieran, da igual las salidas que tengan, da igual lo que la gente diga, pues lo que te guste, pero que sí esté el eco, que aunque sea dura, aunque haya veces que quieras tirar la toalla y que estés harto y que digas no la voy a sacar nunca, no la voy a entender nunca, que se sale, que se termina y que cuando llegas al proyecto, cuando llegas a quinto, cuando estás terminando te das cuenta de todo lo que realmente has aprendido, de todas las puertas que te ha abierto y yo los animaría a que si es el eco lo que les gusta, la hicieran. Muchas gracias Julián.